Nuestra primera tecnología de agua. Nadie más ha hecho esto. Su generación de agua. Eso significa agua del aire. Entonces, esta unidad crea 5 galones de agua por día usando tecnología de generación de agua. Estamos en esta hermosa transición en este momento de los combustibles fósiles a la electricidad. Si tomas una carga de platos puedes empacar esto por completo, ejecutar una carga de platos 46 y usarás apenas más de un galón de agua. La sostenibilidad siempre fue lo mejor para mí. Mi nombre es Matt Hoffman. Estoy aquí con el nuevo vehículo habitable 2024, HTML HD. Este es el primero en el camino. En primer lugar, déjame mostrarte el lugar. Justo al salir de la puerta estamos dentro de la cocina. La cocina está diseñada para vivir a tiempo completo y si vas a vivir a tiempo completo, necesitas una cosa, agua. Apenas sales por la puerta está el agua, tu primera tecnología. Nadie más ha hecho esto, su generación de agua. Eso significa agua de son. Entonces, esta unidad crea 5 galones de agua por día con tecnología de generación de agua. Eso llenará tu tanque de agua de 100 galones a bordo para que puedas tener una tonelada de agua donde quiera que vayas. Para llenar los múltiples accesorios. Voy a hablar sobre cuáles son esos accesorios que usan ese recurso vital vital, el agua. Aquí tienes fuera del sistema de filtración y tratamiento de agua, el agua Jen la envía a una unidad de tratamiento de agua. Tiene 3 filtros diferentes y un esterilizador de agua para obtener agua de la mejor calidad posible. Justo debajo del fregadero está la etapa final. Es una esterilización de agua con luz ultravioleta. Así que sacas las bacterias y los virus todas esas cosas de ahí. Y obtienes agua de muy alta calidad. Este grifo es un sistema de calor instantáneo para que puedas tener agua caliente al instante, agua fría y es de muy alta calidad. Si te levantas de la cama y solo quieres despertarte y tomar un café como yo, solo llénalo, obtén agua a más de 200 grados allí mismo en un instante. Este es, por supuesto, tu grifo de agua estándar. Tienes un aparato extraíble, frío-calor. Sin embargo, este sistema tiene un calentador de agua sin tanque, y está un poco más alejado del calentador de agua sin tanque. Está atrás en el frente de la unidad. Ahora, la cosa sobre eso, porque tienes la línea, esta unidad está diseñada para estar fuera de la red. Es un hogar totalmente autosuficiente en su curso diseñado para salir, entrar en la naturaleza y permanecer en la naturaleza sin tener que volver a casa. Ese es mi objetivo. Es por eso que diseñé esto. Es realmente buena. Es un fregadero comercial. Entonces tienes un fregadero de acero inoxidable de muy alto calibre de 10 pulgadas de profundidad, encimeras de Corian para que sean de superficie sólida para que pueda cortar directamente sobre ellas. Es una superficie sólida, está completamente atravesada. Nos preocupamos por el ahorro de agua, no solo por los accesorios de ahorro de agua, sino que tenemos algunas cosas como un lavavajillas. Ahora escribe aquí, echa un vistazo. Tienes este cajón, lo sacas, dile hola a tu pequeño jingle y es un lavavajillas de 6 posiciones. Son electrodomésticos de Fisher Paykel. Es realmente agradable, pero esto es altamente sostenible, porque si tomas un montón de platos, invitas a algunos amigos, tienes 6 personas que acaban de cenar, tienes muchas cosas. Puedes empacar esto por completo, ejecutar una carga de platos 46 y usarás apenas más de un galón de agua. Lo comparas con lavar los platos en un fregadero. Probablemente usarás 5 o 10 galones de agua para lavar los platos a mano. Una de las cosas que es única para el vehículo habitable es que tiene superficies que no solo son livianas y brillantes porque creo, ya sabes, espacios como este, un espacio pequeño aún debe ser liviano, brillante, se siente muy agradable estar en él. Así que es blanco, pero no se trata solo de pintar cada pieza de gabinete que ves aquí. Todo esto es 100% gabinetes de aluminio. Echa un vistazo a esto. Es aluminio anodizado en el mango allí. Está totalmente integrado. Disponemos de múltiples mecanismos de enganche. En todos estos cajones y puertas, hay dos pestillos diferentes, todas estas cosas de aquí a los pestillos de aquí porque una de mis quejas, cada vez que viajaba adentro, digamos un RV, un autobús o una camioneta, inevitablemente tendría uno de estos los gastos generales los abro y todas mis cosas se caen y terminan en el suelo. Y así aprendí esas lecciones. Estoy tratando de diseñar algo mejor para las personas que realmente quieren vivir en estos espacios a tiempo completo. Entonces te desconectas, tienes todas tus cosas, tienes mucho espacio de almacenamiento, todas estas cosas así que son sólidas allí. Eso está montado con tuercas hexagonales a cada lado. Te asegurarás de que esto no solo permanezca cerrado, sino que todos sus estantes se mantendrán en su lugar. Por eso, nos apasiona mucho la calidad del aire interior en la sostenibilidad de los espacios interiores. Y el recubrimiento en polvo es uno de los acabados más saludables. No es un minuto o algo así en el que vas a tener todos estos diferentes productos químicos y pegamentos en el acabado realmente agradable, de muy alta calidad. Quiero decir, deberías echar un vistazo a los detalles aquí. Está bien. A medida que avanzamos tenemos estas ventanas realmente bonitas. Esta opción aquí, esto es solo una persiana desplegable. Así que estos son apagones. Tenemos una opción en la que solo puedes presionar un botón. Todas esas cosas se reducen de una vez para aquellos que valoran ese tipo de cosas. Por supuesto, tengo un par de enchufes diferentes aquí para poder, todos los enchufes. Esta unidad está diseñada para funcionar fuera de la red. Cada pieza del equipo que les mostraré hoy puede funcionar con el sistema de energía LV. Eso significa que básicamente estás generando energía, completamente autosuficiente, autosuficiente del sol. Y tienes generación de energía de respaldo, alternadores y todo tipo de otras cosas que abordaré más adelante. Pero todo lo que ves hoy, incluida esta enorme estufa de inducción de tres quemadores, se puede usar fuera de la red alimentada por el sistema de energía. Esa es una estufa de 240 voltios. Es un verdadero estilo residencial, estufa de alta potencia, completamente nueva para este modelo para completar lo que yo llamo la opción de cocina de chef electrificada. Esto es para las personas que aman cocinar. Mi esposa, Johanna, mi socia comercial, ella realmente inspiró mucho de eso, mucho del diseño y con eso es una especie de botas en el suelo del mundo real. ¿Cómo es cocinar en un espacio pequeño? Realmente me ayudó a diseñar el flujo de la cocina, asegurándose de que haya un buen flujo. Algo que van a notar aquí, esta isla, esta es una característica que es parte del vehículo habitable que es realmente único, especialmente en un espacio que no tiene salidas deslizantes ni nada por el estilo. Puedes caminar todo el camino alrededor de esto. La isla tiene almacenamiento en sí misma, por lo que puede lograr esto. Abro, o hay lugar para cubiertos, almacenamiento de mercancías, mucho espacio debajo. Ahora, lo especial de esta isla es que es removible. Puedes ir allí, abrir estos dos cajones diferente, y luego tienes tuercas de mano debajo. Puedes levantarlo, llevarlo afuera, y ahí es donde puedes cocinar afuera en la terraza del patio. Te lo mostraré muy rápido. Justo afuera de la cubierta del patio, este es un patio de 8 pies por 8 pies. Baja con solo presionar un botón. Hay barandas allí, puedes bajarlas, levantarlas en aproximadamente un minuto, y solo se traban el par de chavetas, y tienes un gran espacio para disfrutar ahí fuera. Quiero decir, me gusta salir al aire libre y disfrutarlo. A medida que avanzamos por la cocina, hay un par de otras cosas justo detrás de mí. Vamos a mostrarte. No dejemos que la nevera se quede en el camino. Este es un refrigerador de 13 pies cúbicos. Esta es una nevera que funciona con energía solar. Extrae la energía del sol, todo eléctrico. Tiene una máquina de hielo aquí arriba. Si vas a vivir fuera de la red, probablemente no vayas a restaurantes todos los días. Y, por lo tanto, necesitas mucho espacio no solo para el almacenamiento de alimentos fríos. Ya sabes, un congelador grande y bonito. Es de acero inoxidable. Esto es, por supuesto, un aparato Energy Star. Es el electrodoméstico de mayor eficiencia que puedes encontrar en el mercado, por lo que estamos usando poca energía es posible dondequiera que estemos viajando para productos secos, despensa de tamaño completo. Ahora los gabinetes, de nuevo, son fenomenales. La calidad de estas cosas es realmente lo que estamos tratando de elevar como si fueras a vivir en un espacio pequeño. Tiene mucho uso. Cada vez que viajas vas a tener un terremoto de 9.0 donde quiera que vayas. Entonces tienes que tomar conciencia y decir cómo mantengo esas cosas dentro de mi gabinete. Es cada vez que estoy de viaje. Estos estantes se pueden mover. Ahí abajo están estas pequeñas tuercas hexagonales. Solo toma una llave Alan y las mueve hacia arriba y hacia abajo, pero luego las monta y no van a ninguna parte. Quiero decir, esto es algo muy pesado. Entonces, la calidad primero es el nombre del juego cuando se trata de un vehículo habitable. Y hay una cosa más que les mostraré aquí abajo en la esquina aquí entre el refrigerador y el horno hay un receptáculo de basura doble. Estas son dos latas de tamaño completo. Aquí hay un bote de basura. Tienes dos de estos ahí abajo. Entonces, sí, ya sabes, basura y reciclaje o basura y compost, lo que sea que tengas y es realmente bueno poder guardar eso, quitarlo de la vista y asegurarte de tener una gran solución para el manejo de la basura. Hace unos 15 o 20 años, en ese momento trabajaba como arquitecto aquí en Santa Bárbara y siempre supe que quería hacer eso. Pero, ya sabes, renuncié a mi trabajo diario y pensé que saldría solo y lo compré renovado a mano yo mismo y un remolque vintage Allstream y pensé que iba a usar eso para reducir mis gastos generales y vivir una especie de alquiler. Vida básica gratuita. Yo vivía en un terreno, ya sabes, con 400 dólares al mes, no tenía mucho dinero. Pensé que era una gran solución. Pero lo que hice fue diseñarlo, lo hice realmente bonito y el único proyecto que tenía en el mercado en ese momento era un tráiler antiguo. Y entonces, algunas personas, creo, recogieron la historia. Esto fue antes de la vida de la camioneta y todo eso despegó y la gente resonó con eso. Lo siguiente que supe fue que, en lugar de tener trabajos de arquitectura, estaba renovando remolques para otras personas aquí en la ciudad y en ese momento era solo una tienda de un solo hombre, apenas sobreviviendo. Y ya sabes, un tráiler se convirtió en dos. Y lo siguiente que supe, ya sabes, unos 10 años después, tenía un taller de 30 hombres y había renovado, ya sabes, unos 400 remolques en autobuses y furgonetas. Estoy sentado dentro de la sala de estar del vehículo vivo. Este es el espacio ancla para todo su entretenimiento. Solo pasar el rato, descansar y disfrutar. Este es un espacio polivalente. Y uno de los conceptos sobre LV es que debido a que es un espacio pequeño, no nos gustan las ventanas emergentes y las salidas deslizantes y simplemente hacer que el espacio sea más grande. Nuestro objetivo es maximizar la eficiencia del espacio por uso, del espacio y más de un uso. Así que tengo un dicho que dice que si un espacio tiene un solo propósito, efectivamente, es un desperdicio de espacio. Este espacio aquí tiene como tres o cuatro propósitos diferentes. Y en este momento, es como en lo que yo diría, el modo de comedor, donde tienes esta hermosa mesa de nogal. Puedes sentar a 6 aquí para que pueda poner algunas sillas al otro lado aquí, asientos para 3 aquí abajo, y esta mesa se convierte en su comedor. Ahora bien, este también es tu salón. Así que otra cosa que puedes hacer es sacar esta mesa, puedes bajarla con un pedestal más pequeño, y esto se convierte en una mesa de café. Esto es una especie de espacio de salón. Luego, cuando tienes la mesa de café, por supuesto, esto también se convierte en una cama tamaño queen. Es una verdadera cama tamaño queen. Mide 60 pulgadas por 80 pulgadas, por lo que puede tener sábanas estándar. Y también es lo suficientemente grande, especialmente para gente alta como yo. Por cierto, mido 6 pies 5, así que cuando me pongo de pie, la altura del techo aquí es de 6 pies 10, por lo que es una gran altura de techo, especialmente para personas más altas. Otra opción que ofrecemos en este, no la tenemos en esta unidad, pero se llama euro perdido. Así que refleja directamente esta cama de conversión tamaño queen. Directamente encima de mí, hay una cama oculta que puedes instalar justo encima. Es una opción para aquellos que tienen familias y solo quieres tener el dormitorio de invitados oculto allí arriba. Presionas un botón, esa cosa baja en aproximadamente 2 a 3 segundos y siempre puedes dejar la cama hecha. Siempre estás sentado ahí arriba listo para tus invitados. Entonces, cuando está en el tipo de sección extraíble, es solo un tipo de almohadilla, salón, espacio para relajarse realmente agradable, y luego, cuando estás sentado aquí, tienes tu sistema de entretenimiento. Ahora, por supuesto, tenemos la televisión obligatoria con 42 pulgadas, 4K de alta definición. Así que tienes todas tus funciones relajantes, incluido Netflix, y es un inteligente integrado con Apple TV y Amazon y todo eso. Puedes disfrutarlo ahora que aprovecha un sistema de audio de alta fidelidad de alta calidad que está completamente integrado en el techo. Mira esto. Tenemos aquí un subwoofer de Sonos. Este es un sistema de audio y video Wi-Fi inalámbrico. Bombeas en una gran base. Este es un amplificador inalámbrico que envía audio a los altavoces de techo que se encuentran en toda la unidad. Veamos, también tenemos este gran acabado en nogal a la izquierda. Justo aquí tenemos un montón de estantes para que puedas guardar tu equipo. También se encontraron artefactos. Lo que tienes arriba a la izquierda ahí ves que es el concentrador Wi-Fi. Esta unidad, por supuesto, es totalmente compatible con Wi-Fi. Tiene antenas en el techo. Además, tenemos lo último. Es el plato plano Starlink que puedes poner ahí arriba y puedes ir a donde quieras. Tienes internet satelital en todo el lugar. Entonces, para aquellos como yo que trabajamos, vivimos y trabajamos en la carretera, esta es una excelente solución para que puedan hacer negocios con ustedes. Diría que esta es una de las primeras instalaciones de esto en un vehículo de producción. El sistema de calefacción dual mini split de 240 voltios. Tenemos el sistema de calor de estilo europeo que está completamente integrado al exterior y que bombea más de 24.000 BTUs de calor y capacidad de enfriamiento hasta menos 4 grados. Si vas a estar vivo, sabes y eso es Fahrenheit por cierto, sabes hacia abajo y menos 4 grados eso es significativo. Así, el calor eléctrico sale completamente del sistema de energía. Nuevamente, todo está diseñado para ser alimentado por el sol. Esta unidad de aquí sopla muy bien, silenciosa, muy fría, muy cálida dependiendo de donde sea que vayas. Y precisamente este es un espacio muy cómodo sobre todo en climas cálidos y fríos. Todo ese tiempo estuve viviendo en un espacio pequeño, ya sabes, lo que comenzó como un remolque antiguo Airstream se convirtió en una camioneta. Hice eso por un tiempo y luego viví en un bote, un bote realmente básico aquí en el puerto de Santa Bárbara, luego en el que apenas podía pararme y desarrollar problemas en el cuello. Pero aprendí mucho sobre vivir en espacios pequeños, no solo viviendo de primera mano con mi esposa y yo, sino también renovando espacios para todos estos clientes diferentes. Aprendí mucho sobre lo que la gente piensa, o, quería el flujo espacial de un espacio pequeño, qué hace que el espacio funcione y qué hace que no funcione. Entonces, después de renovar todos estos espacios diferentes y todos estos recipientes diferentes, así los llamo, lo que realmente nos dimos cuenta es que queríamos diseñar algo mejor y no podíamos hacerlo con las cosas que ya estaban en el mercado. Justo al final del pasillo en esta hermosa puerta sólida de nogal tenemos el baño. El baño es uno de los espacios con los que siempre he tenido problemas al vivir en un montón de casas pequeñas y diminutas. Viví en botes, en camionetas y no muchas de ellas eran lo suficientemente altas para que yo estuviera dentro. Así que puede que no se vea así en la cámara, pero mido 6 pies 5, así que esta es una vida de 6 pies 10 espacio porque muchos de estos espacios, como si viviera en un bote, era un bote muy básico que creo que compré por unos 20 mil dólares, viví allí durante un par de años con mi esposa y nunca pude pararme en él la ducha. Desarrollé problemas en el cuello porque siempre hacía esto cuando me duchaba con un dispositivo portátil y la ducha era una de las características más importantes del baño para mí. Así que diseñé este espacio de baño con mucho espacio libre. Por cierto, en esto, incluso tenemos una opción en la que puede colocar una claraboya y aumentar la altura aún más para tener este hermoso espacio abierto y solo deja entrar una tonelada de luz al baño. Hay una ventana justo detrás de mí que he cerrado ahora mismo, pero hay mucha energía luminosa y brillante dentro de este espacio de baño. Otra cosa es que queremos que un baño se sienta realmente agradable y de alta gama. Es un poco contrario a los pequeños y pequeños espacios de vida, pero los materiales aquí son súper genuinos. Tenemos madera de nogal hasta el pie de la ducha. Es solo una alfombrilla de nogal a nivel del suelo que va directamente desde el suelo del baño hasta la ducha. Eso se convierte en su bandeja de drenaje. Así que realmente hace un buen trabajo, toma prestado espacio. Es una verdadera, ya sabes, una verdadera ducha, así que es una ducha seca, pero puedes tirar de la cortina de la ducha y tienes una ducha de tamaño residencial de 32 pulgadas por 36 pulgadas y tiene todo tipo de niveles diferentes. Obtuviste tu experiencia de ducha de lluvia, pero también tienes una siesta fuera de la red y deseas conservar el agua de la ducha, ya sabes, aprovecha al máximo esos 5 galones que puedes generar cada semana o cada 5 días. Galones al día. Entonces querrás usar la varita de ducha sin conexión a la red y luego tenemos algunas otras características dentro de la ducha. Tienes este asiento de ducha plegable para las personas que quieren sentarse mientras te duchas o afeitarte las piernas, cosas así o para las personas mayores que quieren, ya sabes, aprovechar esa característica si tienes problemas de accesibilidad, eso es algo que realmente nos importa. La ducha en sí. Tienes muchos estantes pequeños geniales aquí para que puedas poner tus botellas de champú, otras cosas, puedes dejarlo allí mientras viajas. Eso asegura que tengas espacio para usar las cosas que vas a usar a diario en lugar de tener que abrir gabinetes y mover cosas por todas partes. Así que cuando salgamos de la ducha, tomarás tu toalla o tu bata justo después de que hayas terminado. No quieres mucha condensación, mucha humedad, eso es algo con lo que siempre luchamos en espacios pequeños. Hay un par de cosas que hacemos aquí para manejar eso. Una es que quieres sacar el aire. Así que, por supuesto, puedes abrir la ventana justo detrás de mí. Número 2, tienes un ventilador de ventilación de muy alta potencia que succiona el aire aquí mismo, lo expulsa. Eso es bueno y alto. El vapor sale por la derecha del ventilador entre tú y el espejo. Lo bueno de este espejo es que es un espejo táctil. Puedes encenderlo, apagarlo, pero también tienes esta función, es un tipo pequeño que empuja allí mismo y es tecnología antivao para que caliente la parte posterior del espejo para que el espejo se quede sin niebla. Muy genial. El otro tipo de antiniebla que mantiene baja la humedad y la condensación es este aquí. Así que pusimos este calentador eléctrico, es un calentador radiante, que sube el aire a través del calentador y luego lo deja salir por este respiradero en la parte superior. Lo que hace es que atrae el calor y calienta las toallas para que se calienten, secan la toalla para que no tenga cosas que, ya sabes, permanecen mojadas, manchadas, húmedas y creando moho, hongos y todo eso porque la anexión es algo importante con lo que tienes que lidiar. Lo último para el control de la condensación y la humedad son las superficies no porosas. Cada pared, cada material, todo lo que puedes tocar aquí, es una estructura de aluminio. Ahora bien, esta es una pintura tratada térmicamente. Este es el tipo de cosas que encuentras en camiones comerciales afuera. De hecho, ha sido horneado en la fábrica. Así que no hay box en esto y no hay forma de que puedas conseguirlo. Es como una pizarra. Entonces, cuando están cocinando esa pintura, en ese panel de aluminio en la fábrica, los box de ese proceso o en realidad subieron de ciclo a donde crean más energía para que el horno queme más paneles. Es un proceso de fabricación bastante bueno, ya sabes. Tenemos algunas rejillas de ventilación aquí. Por supuesto, se calienta y se enfría. Si enciendes eso, atraes aire desde el exterior. Así que mantienes esta condición al igual que todos tus otros espacios ahorrando agua. Esta es una opción. Tenemos una opción para un par de baños diferentes. Ahora mismo, tenemos tres. Este es un inodoro de compost. Es un estás en el baño de desvío. Entonces, envía sólidos por uno, líquidos por el otro al tanque, básicamente un balde lo seca. Lo que realmente me gusta de esto es que básicamente se envía compost gratis. Los inodoros son geniales porque este tubo de aquí es una salida de aire. Así que las aspiraciones están hacia arriba y hacia afuera del techo y hay un diferencial de presión negativa. Lo que eso significa es como un inodoro de avión. Cuando te sientas en el inodoro de un avión, en realidad nunca huelen. Eso es porque hay un ventilador que succiona el aire hacia el inodoro. Todos esos olores que estás creando bajan y luego salen por el techo. Muy bien. Realmente bueno para aquellos de ustedes que conocen ese tipo de cosas que quieren asegurarse de tener mucho espacio de almacenamiento en su baño y eso es lo que realmente nos hemos asegurado de acomodar para ustedes saben, tienen un botiquín de altura completa con tres cajones. Por supuesto, todos son ajustables como todo lo demás aquí. Una nueva característica de este año de vehículo vivo es este gabinete de tocador rediseñado. Debajo de esta encimera de superficie sólida tenemos diferentes puertas y cajones. Son cuatro cajones abajo a la derecha. Entonces tienes una especie de si tienes cuatro personas viviendo aquí, cada uno elige un cajón. Eso es genial. Y luego tienes un espacio aquí para suministros adicionales, cosas como esa. Así que vamos a ver. Oh, justo encima de mí, tienes uno de los altavoces para el sistema de audio. Entonces, si quieres tocar mientras estás sentado aquí y cantar en la ducha y cosas así como yo, puedes encender tus canciones favoritas y tener algo diferente aquí que en cualquier otro lugar dentro de la unidad. Cada uno puede estar rockeando a su propio ritmo y eso es más o menos el baño del spa. Y luego vamos a echar un vistazo justo afuera dentro del interior del pasillo y les mostraré el sistema de energía y todos los paneles de monitoreo que controlan toda la unidad. Entonces, para diseñar algo mejor, algo que fuera realmente diseñado para un uso de tiempo completo, necesitaba comenzar desde el principio. Lo que hice fue tener esta visión de que quería salir y construir mi propio buque. Contraté a un fabricante o me puse en contacto con la fabricación y el diseño de algo yo mismo. Y comencé desde cero y tenía algunos clientes y les dije, oye, ¿por qué no lo haces tú, en lugar de ponerlo en este otro espacio, por qué no intentas probar esto? Y eso es lo que comenzó a vivir el vehículo hace unos cinco años. Ya sabes, desde entonces hemos estado mejorando cada año y realmente solo estamos tratando de convertirlo en la mejor calidad, el más alto nivel, completamente fuera de la red y el hogar autosuficiente posible. Mi objetivo con el vehículo vivo es crear una solución de vida totalmente independiente que sea verdaderamente un hogar. Ya sabes, si bien esto puede parecer un remolque, tiene ruedas y está diseñado para ser un hogar. Ante todo, se trata de vivir como un hogar por temporadas, completamente desconectado de la red eléctrica. Solo mi visión es salir a la naturaleza y vivir de forma independiente sin haber vuelto a casa. Justo aquí en el pasillo, justo cuando ingresas a la unidad, esta es una excelente ubicación central para todos los controles de tus sistemas y el panel del monitor. Tratamos de mantener esto lo más simple posible y comenzaré con todas estas cosas, pero luego este tipo es una especie de Mac Daddy. Esto es lo que controla muchas cosas. Iré a eso último. Como dije, el vehículo vivo es ante todo eléctrico. Es todo eléctrico, pero tiene respaldo de gas porque estamos viviendo en un espacio donde nos estamos moviendo hacia la electricidad. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es ser un producto 100% eléctrico, completamente fuera de la red y totalmente eléctrico, y estamos allí, no es necesario que utilice ninguna de las copias de seguridad de gas, pero si lo hace, porque nunca nada sale según lo planeado. Y nuestro mundo todavía está cubierto de nubes, todavía vivimos en áreas rurales donde hay invierno donde solo hay como 4 horas de sol al día y si quieres seguir viviendo en un lugar de lujo sin conexión a la red, tenemos mucha tecnología diferente aquí. Tenemos un generador de propano de respaldo de 6500 vatios. Para que puedas cargar tu sistema de energía que también enciende todos sus dispositivos electrónicos. Cuando enciendes esa cosa es uno de los sistemas de calor. Este es un calor de respaldo. Así que dos copias de seguridad aquí. Esta es una calefacción a gas. Para cuando pasas mucho frío y quieres encender esa cosa, lo que viene de serie es una fuente de calor de respaldo. Son 35000 BTUs. Ahora, la otra cosa que es realmente agradable es este calentador de agua sin tanque. Esta es una de las dos opciones que puede hacer uno eléctrico o puede hacer. Este es un gas. Este es uno de los complementos de calefacción eléctrica. Si deseas más calor eléctrico, entonces tus dos sistemas mini split que bajan a 4 negativos puedes encenderlo. Eso es principalmente si estás enchufado a la red que consume un poco más de energía, pero es realmente bueno porque siempre está encendido. Da un poco de temperatura ambiente agradable al mencionar siempre que ese tanque de factor de enfriamiento monitorea. Esta es una forma de monitorear los tanques. Tienes tu nuevo tanque gris, gris y negro y luego tienes algunos paneles de control diferentes aquí. Giras tu toldo hacia adentro y hacia afuera con estos dos botones aquí y luego una hoja de laurel. Y esto es realmente genial. Enciendes esto en silencio, pero lo que hace es hacer circular el aire a través del espacio. Así que debajo del piso aquí les mostraremos el sótano y ahí es donde ponemos todos nuestros sistemas de energía. ¿Qué hace esta unidad de fuerza? Es una unidad incapaz. Colocamos toda nuestra infraestructura sensible, nuestros sistemas, nuestra plomería, nuestros tanques de agua, todas nuestras líneas de agua en el sótano que está dentro del espacio acondicionado. Eso significa que las instalaciones en el exterior, todo eso está en el interior y si hace calor aquí dentro, va a hacer calor allí porque el aire circula hacia el sótano. La otra cosa que hace es que en realidad hace que el piso se caliente porque si tienes 70 grados adentro y estás empujando 70 grados hacia abajo, tenemos un piso de aluminio de 18 pulgadas con pequeñas nervaduras. Little Joyce es como un radiador, por lo que es una ganancia de calor y toma el calor del sótano del aire que circula por debajo y lo irradia al espacio. Así que todo el suelo es un sistema de suelo cálido pasivo. Muy genial. Y luego esto nos lleva al sistema de control principal del sistema de energía LV. Ahora, lo que es genial sobre el sistema de energía es que es enorme. Esta es una fuente de poder. En este momento tenemos algo de sombra sobre la cabeza, así que en realidad no tenemos sombra. Estamos a pleno sol pero al 100%. Así que solo estamos cargando lentamente usando cargas. Es por eso que se ha reducido a 400 vatios. Pero esto nos muestra en este momento que estamos generando 400 vatios de potencia a partir de un panel solar de 4400 vatios con dos toldos solares en el techo. Ves estos pequeños puntos azules moviéndose por aquí que es un flujo de energía en tiempo real. Así que eso les dice el movimiento del poder en su sistema. Me encanta lo intuitivo que es y luego te muestra que estás trayendo carga lenta de energía en cargas de K para la línea 1 y 2. Este es un sistema de 240 voltios por lo que tienes capacidades de energía masivas para electrodomésticos de mayor demanda. También tiene alimentación de CC funcionando aquí, tenemos 12 y 24 voltios porque nuestros sistemas de energía están cableados para 24. 4. Lo mismo ocurre con la energía solar y puede ejecutar todas sus cosas estándar de 12 voltios en el paquete de baterías. Esta unidad es enorme. Esta es una hora de 72 kilovatios que son 72.000 horas de potencia y esto es aproximadamente, ya sabes, creo que tenemos lo que es un Powerwall de Tesla de aproximadamente 7 kilovatios. Haces los cálculos que tienes sobre las paredes de potencia de 10, 10 Teslas o eso es bastante, bastante tonto. La cantidad de poder que tenemos dentro de esta cosa. Y eso es, por supuesto, porque estamos diseñados para vivir fuera de la red ante todo, completamente alimentados por el sol. Estamos en este mundo donde estamos en transición de esto a aquello. Sabes, en este momento lo llamo el mito eléctrico donde todos salieron y hubo un gran impulso hacia todos los vehículos eléctricos y luego viste esto. Presiona todo esto no puede hacer eso. No puede remolcar eso como si estuviéramos en esta hermosa transición en este momento de los combustibles fósiles a todo el RIC electromagnético. Y estamos en esa cúspide ahora mismo. Estamos alimentando algunos sistemas con electricidad, electricidad, toda su electricidad. Pero tenemos respaldo en su lugar. Y mi visión es que cuando tienes un vehículo en la parte delantera, ya sea un vehículo remolcador y tiene un remolque detrás, o tiene una unidad completamente integrada con una especie de unidad estilo casa rodante, lo que podemos hacer, entonces eso es energía eléctrica a. Así que estás generando suficiente energía para vivir y moverte en tu mundo sin tener que ir a una gasolinera o llenar tanques de agua o llenar cualquiera de esos recursos. Y así, la sostenibilidad siempre ha sido el número uno para mí. Soy un arquitecto con licencia en California, lo fui desde aproximadamente 2000-2009. Otra cosa que hago es que soy un profesional acreditado por LIDEN Liderazgo y Diseño Ambiental, y estoy muy orgulloso de que nuestra unidad haya recibido recientemente la certificación TRA. Es un nivel fuera de la red Esmeralda. Ese es un estándar de certificación para vehículos recreativos en el que tiene un tipo de estándar sostenible. Es un sello que pones y que está justo en la puerta principal y lo es. Ha recibido el nivel más alto, pero estamos fuera de las listas en las cuatro categorías. Hay calidad del aire interior y eficiencia de los recursos, contenido reciclado, cosas así. Todo se combina para hacer un espacio muy sostenible. Entonces, mi visión es solo crear algo donde puedas vivir tu mejor vida. Tan exclusivo del modelo HD es un dormitorio en suite con calefacción. Este dormitorio en suite ahora mismo está configurado con una cama queen. Esta es una muy buena queen de alta calidad. Es una verdadera queen de 80 pulgadas por 60 pulgadas, por lo que es de tamaño completo o es una verdadera tamaño queen, pero esta es solo una de cinco opciones. La cama queen también se puede configurar como king. Entonces, si deseas un poco más de espacio, pierdes un poco de espacio a los lados, pero aún puedes caminar hacia cualquier lado. Las mesitas de noche a ambos lados se vuelven un poco más pequeñas. Ahora tenemos otra opción, que se llama oficina móvil. La oficina móvil está justo detrás de mí. Se instala. Es básicamente una cama morphe y esa cama morphe se instala horizontalmente. Ahora, frente a eso, tienes un plano vertical. En ese plano vertical puedes instalar un montón de equipos, puedes poner monitores, puedes poner, ya sabes, todo tipo de altavoces o cualquier equipo que quieras hacer. Si tienes un montón de estudios de producción móviles, podría construirlo dentro del espacio y tiene un escritorio de 80 pulgadas, un escritorio para dos personas que va justo debajo de eso. Eso es un escritorio de nogal. Esa es la oficina móvil. También es una cama de matrimonio. Simplemente tira hacia abajo con un simple movimiento. Si tienes una familia, una gran familia y quieres convertir esto en una habitación con literas, tienes cuatro hijos. Podemos hacerlo. A esta cama queen se le puede instalar un neuroloft. Es otra cama queen que cae del techo para dormir dentro de este espacio. Así que el dormitorio tiene muchas opciones diferentes. Hay una última opción. Es un gemelo gemelo. Entonces, en cualquier lado puede tener un sueño autónomo separado. Si tienes, ya sabes, gente que quiere disfrutar de ese tipo de arreglo para dormir, tienes una mesita de noche entre los dos. Entonces, lo bueno de esta habitación es que en cualquiera de las configuraciones de cama fija tienes mucho espacio de almacenamiento debajo de la cama. La cama se levanta, está sobre puntales de gas, por lo que están presurizados, de modo que sostienen la cama por sí mismos y luego tienes una cómoda de seis cajones debajo del king por cajón debajo de la queen y tienes una tonelada de almacenamiento debajo de esa cama para guardar ropa de invierno o equipo deportivo o cualquier cosa que quiera llevar contigo cuando estés desconectado de la red. Justo encima de hablar de almacenamiento, tienes una tonelada más de almacenamiento justo detrás de mi cabeza y eso es más casilleros de almacenamiento superiores. Una de las opciones que hacemos es un sistema de cine en casa. Entonces, si te estás relajando aquí, estás de vuelta en esto y tienes una pantalla desplegable de 70 pulgadas a tus pies. Y luego, justo en el contenedor de almacenamiento central, puede colocar un proyector 4K que le brinda un sistema de cine en casa. También puedes hacer altavoces arquitectónicos integrados con otro subwoofer dentro de esta misma sala. Tiene una ventana en ambos lados. Eso es lo nuevo de este modelo. La reconfiguración del dormitorio le permite abrir esas ventanas y cruzar la ventilación a ambos lados. Así que te vuelves muy agradable estar dentro de este espacio. Hablando de ventilación, hay otra zona. Ven este controlador de aire interior para el sistema mini split que es la zona dedicada para el dormitorio que puede calentar y enfriar. El calor baja a menos 4 grados. El fresco que conoces bien hasta como 110, 120 grados para mantenerte agradable y frío. Claro que está funcionando a 240 voltios de su sistema de energía. Así que eso es alimentado por el sol. Aquí adentro tenemos muchos otros elementos de calefacción dentro del piso. Tenemos múltiples tipos de calor. Entonces tienes calor radiante. También hay calefacción de aire forzado a gas que luego hace circular el aire hacia el sótano porque básicamente es una cámara de aire de retorno. Luego, al pie de la cama, detrás de lo que sería la pantalla del proyector si la tiene instalada, hay un armario de 6 pies. Cuando estoy de viaje, la realidad es que tienes mucho espacio para guardar tus cosas. Sabes que todavía tienes ropa, todavía tienes cosas que todavía necesitas para viajar. Y mi característica favorita, probablemente mi característica favorita de todo esto, es la combinación de lavadora y secadora porque si realmente es un esfuerzo para ahorrar tiempo porque si vas a pasar la mitad del día yendo a una lavandería, no estarás afuera disfrutando ya sabes, tu vida haciendo lo que sea que hagas. Pones la ropa ahí dentro por la mañana y la dejas correr durante unas horas y luego vuelves y está seca. Se lavan en seco. No tienes que hacer nada. Me encanta esa característica dentro del armario. También tiene instalada una caja fuerte para objetos de valor y está atornillada al estante. Y de nuevo, por encima de eso, aquí tienes un montón de espacio para más. Ahora dentro del pasillo está justo al pie de allí. Hay un puerto para mantener la unidad limpia. Eso es parte de que, si va a realizar el servicio de limpieza, tiene un puerto de aspiración central, así que simplemente conéctalo y está alimentado por el sistema de energía y eso limpia, ya sabe, en cualquier lugar dentro de la unidad, también se extiende de adelante hacia atrás y también puede limpiar fuera del camión fuera. Entonces, una de las mejores cosas de LV es que es, es, es un hogar desplegable. Entonces, ¿qué es una casa desplegable? Está diseñado para existir de forma independiente completamente fuera de la red, pero puedes llevarlo contigo. Muchas gracias por mirar. Si estás interesado en obtener más información, puedes visitarnos en livingvehicle.com. Esos también son los mismos identificadores para todos nuestros Twitter de Instagram, ya sabes TikTok, creo que estamos en ellos, soy todos esos identificadores, puedes comunicarte y seguirnos. Por favor, suscríbete. También obtuvimos un gran acto del canal de YouTube, también muchas gracias a los pequeños recorridos por el hogar y nos vemos en el camino. ¡Suscríbete!